Queremos que nos cuentes tu caso. Bueno, mi caso es que yo fui con un retiro voluntario de Telefe, trabajando 30 años en el canal. Esos ahorros que me dio ese retiro voluntario, hubo un compañero, excompañero del canal, que nos llevó a esta financiera, a invertir. El primer contrato fue por un año, 12 meses. Finalmente, cuando venció eso, no pidieron si queríamos seguir renovando ese contrato. Le dijimos que sí. Y ya de manera contable te había aumentado. ¿Vos cuánta plata pusiste ahí? En la primera, un millón de pesos. Un millón de pesos, que a vos te figuraba, había aumentado. Claro, había aumentado, exactamente. Y me daba ganancia todos los 13 de cada mes, me daban el interés de ese dinero. Vos lo veías, digamos, en una aplicación. No es que te daban ese dinero en la mano. No, no, no. Vos veías en la aplicación cómo iba incrementando ese dinero. Exactamente, exactamente. Yo tenía mi cuenta y en mi cuenta entraba ese dinero. ¿Eran tus ahorros? Eran mis ahorros, de toda la vida. Claro, de toda la vida. ¿Y de al año te ofrecen renovar? Exactamente. ¿Vos decís que sí, me imagino? Le digo que sí porque ya eso aumentaba cada vez más el interés para atraparlo. Porque tú no pidas la devolución del dinero. Exactamente. Un anzuelo cada vez más atractivo. Exactamente, exactamente. Para que yo no salga de esa inversión. Entonces invertí más dinero. Ah, pusiste más plata. Más plata. Puse más plata a 14 meses ya. No 12 meses, 14 meses. Claro. Esto se vencía en noviembre del 2023, mi contrato. El año pasado. El año pasado. Sí. Pero ya en julio del 2023 ya, ellos ya dejaron de pagarnos nosotros el interés. Ya de ahí empezaron a no pagar, no pagarnos, no pagarnos y ya no apareció más nada. Desaparecieron. Desaparecieron. ¿Pero el interés te lo acreditaban o te lo pagaban? No, me lo acreditaban en la cuenta mía. Pero ni siquiera lo acreditaban. No, nada, nada. Ni siquiera el dinero que tenía aportado es fijo ahí. Claro. ¿Qué te apareció? ¿En cero la cuenta? En cero, nada, nada. ¿Que decía que no tenías nada? Nada. ¿Y vos tenías un contacto con esta empresa? Sí, señor. ¿Y ese contacto? Era un compañero del canal. Ah, está bien. Que también desapareció, se fue a España. Ah, mirá. Fue el que hizo este esquema Ponce. Exactamente. Llevó a los ahorristas. Exactamente. Él se quedó con algo de plata y usted es estafado. Él se enteró que nosotros nos estábamos yendo del canal con una plata que era importante. Claro. Entonces lo atrapó. Claro. Atrapó a todos. Y a quién llamaste, ¿cómo hiciste? No, yo llamé a él y tuve contacto un par de días y después desapareció. No me contestó nunca más el teléfono. Ajá. A través de un amigo de él me enteré que tenía otro que estaba con él en esa financiera. Entonces lo contaba. Un muchacho, Sebastián, en la pensión. Bueno, lo llamo también. Me empezó a decir que en algún momento se iba a arreglar esto. Pero yo veía que no. Contame, perdón, Noe. Sí. El momento exacto en el que vos te das cuenta, porque quizás lo recordás, que te estaban robando, que esa plata no iba a aparecer. O sea, fue el mismo día que tenía que aparecer, el 13 de julio. Ese día no apareció. Que no apareció el teléfono. ¿Y vos ya te diste cuenta? Ahí me di cuenta. Ahí me di cuenta que algo pasaba, algo raro pasaba. Y me pareció muy raro también el vencimiento que fue 14 meses. O sea, ya hay esos peches, te digo, qué largo. Si el primero fue 12 meses y ahora fue 14 meses. Me pareció raro. Pero, viste, uno confía en la gente a veces y uno se equivoca. Bueno, es que te lleva un amigo. Sí. Ibas viendo los rendimientos. El interés altísimo. Acreditados altísimos. Era más que el banco, el interés. Claro. Era más que el banco. Claro. ¿Vos ya habías escuchado de estas estafas? No, no. El Cositorto. El Cositorto sí lo había escuchado. Ajá. De Cositorto. ¿Y pensaste en ese momento? Sí. Pensé en eso. ¿Y estabas en tu casa? En mi casa, sí. No sé si tenés familia. Si lo comentaste con alguien. Sí, me senté con mi mujer y le lo hablamos. Lo hablamos. Nos cayó muy mal. Mal. ¿Qué es? Una sensación en el cuerpo, me imagino, que tuviste. Una angustia, una angustia, un estrés. De ese día hasta acá estoy mal, mal. Claro. No tengo trabajo. No tengo ayuda de nadie, de nadie. Ese era mi ahorro para poderme jubilar yo. Y no me puedo jubilar ahora. No tengo nada. Quise jubilarme con la jubilación anticipada y tiene una cláusula que también es nula para nosotros. Desocupación al 30 de junio. ¿Quién aguanta todos esos años sin trabajar? Yo necesitaba trabajar. No tenía entrada. No tengo nada. No tengo ninguna entrada. Estoy en la nada ahora mismo. Y no yo solo. Toda la gente que está metida en esa financiera. Hay casos. Tengo un compañero que no está con nosotros, que se terminó suicidando. Porque él había invertido todo lo que tenía, pero dólares. Y lo llevó a eso. Hablaste con otro compañero. Un gran compañero. Un microfonista del canal que lo amamos, lo amamos. Es terrible escucharte. Es muy doloroso escucharte. No sabes la angustia que tenemos nosotros, que no está con nosotros. Porque era más que un amigo, era un hermano para nosotros. Era un hermano. Y no está con nosotros. Todo por este señor. Nos dejó en la calle. Anoche cuando te enteraste que lo habían detenido, ¿qué te pasó? Sentí una alegría. Eso es lo que quería yo, que lo arresten. Pero no ahora, ahora en esto. Ya anterior ya tendrían que haberle arrestado. Este señor se paseaba como si nada. ¿Lo fuiste a encarar alguna vez? ¿Lo fuiste a buscar? Yo hago eventos. Una vez estuve en un evento y dije, espero no encontrarlo acá. Porque encima era un evento donde él estaba parando en Nordelta. Dije, espero no encontrarlo. Porque no sabía qué reacción tenía yo. Seguro que me cegaba. Y dije, espero no encontrarlo acá. Porque no sé qué reacción iba a tener. Fuimos a la oficina de él. Hicimos escrachos y todo. Pero nadie da la cara. Nadie da la cara. Cuando empezás a llamar a tu amigo, no te responde. Llamás al amigo de tu amigo, que te responde un poco y después también desaparece. ¿Cómo llegás a contactarte con el resto de los estafados y hacer la denuncia? Empezamos a juntarnos en la oficina de él. Claro. Nos juntamos todo un día ahí. Empezamos. No saben, la gente... Gloria, ¿no? No, no, no. Ya ve. Hay chicos. Había un chico que casi me... Yo casi me muero por verlo. Que estaban todos los ahorros de él para comprarse un departamento ahí metido. Y vos lo veías al chico y estaba blanco. Se quería morir ahí en ese momento. Blanco estaba ese muchacho. Lo tuvimos que contener entre todos y decir, vamos para adelante porque esto lo vamos a hacer entre todos. Y ahí nos empezamos a contratar. Y estamos en un grupo de Telegram que estamos todos ahí. Yo le hice una causa penal a este señor. Tengo una causa penal con ello. Le hice en la Fiscalía 16. Que ahora pasó a la 43 y ahora la tiraron para San Isidro, esa causa. Que es en la que fue detenido. Exactamente. ¿Y el que se fue a España? ¿Está denunciado? Me imagino que sí. Porque ahora dice que van a ir por detrás de todos los asesores. Escuché que van a ir por detrás de todos los asesores que nos llevaron a esto, a este lugar. Ojalá, Dios quiera. Ojalá, Ramón, puedan recuperar algo de lo que pusieron. Ojalá, sí. Más allá del castigo penal para esta gente que se lo merece, ojalá puedan recuperar algo que les dé un poco de alivio. Nosotros necesitamos ese alivio de la justicia. Más de la justicia. Que nos dé esa mano para recuperar lo nuestro. Lo nuestro y el interés que tiene esa plata. Porque de que nos dejó pagar hasta acá, es mucha plata. Que a mí me viene muy bien, porque yo estoy sin nada. Les juro, y no solo yo, solo un montón de gente que está ahí adentro, en Telegram. No sabe las situaciones de ellos. Te comentan y te quieren morir. Mucha gente que vendió hasta lo que no tiene. ¿Qué edad tenés vos? Yo tengo 60 años. Me quise jubilar con esa jubilación y no pude. ¿Por qué? Porque tuve que salir a trabajar en blanco y no me dejan ahora. No me dejan porque esta cláusula tiene eso. Que uno tiene que estar desocupado el 30 de junio del 2023. Y yo trabajé después de esa fecha. Pero todo por necesidad. Porque no tengo nada. Yo tengo que pagar la luz. Claro, vos ya tenés los aportes hechos. Tengo. 30 años de aporte. 35 años tengo. Pero tenés que llegar a los 65 para que recién te paguen la jubilación. Estás en 5 años en que no sabés qué hacer de tu vida. No sé, Miquel. No sé qué hacer. He recorrido... Ahora entendí. He recorrido canales para ofrecer mi servicio y ninguno puedo meterme. No sé si era por la edad. Pero 30 años de utilero es una profesión que lo amé. Lo amé muchísimo. Lo amé muchísimo esa profesión. Ramón, muchísimas gracias. Le agradezco a usted por darme este espacio. Que la difusión sirva también para que la justicia se acelere. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes.